¿Qué onda? Soy Andy Yoni, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo mi opinión de Jungle Cruise. En verdad que Disney nunca se queda sin ideas. Bueno, esta película está basada en una de sus populares atracciones de sus parques temáticos de Disneyland, California. Desde 1955 está esta atracción. Y bueno, hemos visto que también Disney ha hecho otras películas basadas en sus parques temáticos como Tomorrow Line, La Mansión Embrujada, Dinosaurio y una de las más famosas que tiene una saga completamente en su universo. Sí, Los Piratas del Caribe, que cuenta con cinco películas hasta hoy. Y en 2022 espera que llegue la próxima película. Y bueno, y creo que Jungle Cruise va a seguir sus nuevos pasos de Piratas del Caribe. Porque en verdad creo que tiene todo para ser una saga. Pero bueno, ahora sí, comencemos. Pero recuerden, como siempre doy mi opinión con spoilers y sin spoilers. Pero primero empiezo sin spoilers, o sea que no se preocupen. Ya después yo les diré para que vayan a verla y no tengan que preocuparse por los spoilers. Dicho esto, comencemos. Bueno, en verdad que la película me encanta cómo empieza con tanta acción. Bueno, no tanta acción, pero es divertido cómo empieza la película con este, con estos rodeos, con ataques. Porque así se sabe cómo va a ser la película y que también va a contar con momentos sumamente divertidos. Y que creo que es una de las películas que tiene chistes buenos, en verdad. ¿Eh? Que creo que es algo que me encantó. Y bueno, los efectos especiales están bien desarrollados. O sea, me encantaron. Porque hay esos, en serio, que se ven tan falsos. O sea, que tú dices, ¿en serio? ¿En serio estamos en el 2005? Pero no. Aquí tratan de que estos efectos especiales, los visuales, se vean cada vez más reales. Y en serio que se esfuerzan tanto, que se ven tan reales. O sea, aquí estaba el jaguar. Bueno, creo saber que sí es un jaguar, ¿verdad? El jaguar que se veía tan verdad, o sea, tan verdadero, tan real. Es algo que me gustó. Cómo pusieron estos planos, el fondo de las ciudades, de la jungla, el Amazonas. Creo que se ve bastante bien. Las peleas son graciosas, ¿no? Es una comedia de aventura muy divertida que la caracteriza mucho a esta película. Porque nos vemos que nos vamos aquí yendo y caminando, acompañando a los personajes a través de esta búsqueda del tesoro. Pero algo también que me agradó es que la leyenda se vuelve real. Ya que hemos visto en otras películas que siempre van a buscar por la leyenda, ¿no? Pero obviamente aquí las leyendas están vivas, que creo que hace que sea más fascinante esta película. Y la historia es demasiado buena. Yo creo que para hacer un parque temático de Disney, y tú dale una historia, un nuevo sentido, poniéndole más enfoque. Y más ahora que el cine está cambiando demasiado y que es algo que me está gustando, es fantástico todo lo que hace la película porque en verdad rompe demasiados estereotipos en los personajes. Desde el personaje de Frank, de la actriz que interpreta, que es ahora sí que Emily Bloom, ¿no? Que interpreta pantalones, o sea, me encantó. Que es Lily, a su hermano, ya no recuerdo la verdad bien su nombre, pero o sea, me encanta. Y más el de su hermano, ¿no? Porque aquí nos está insinuando que el personaje es totalmente homosexual y que aquí va a acompañar a su hermana a lo largo. Pero este personaje no cae, en serio, en tantos estereotipos. Es algo que me está encantando y que el cine está cambiando. Y que creo que lo debería de hacer en demasiadas películas. Aparte, yo creo que los chistes, o sea, encajan también en cada escena, en cada parte, en cada momento que viven los personajes, que es algo que en verdad es gracioso. Así es como natural y es algo que me encanta mucho. A veces yo pensaba en las escenas, ¿no? Donde estaban estos personajes. Yo dije, ay, no van a estar tan estereotipados estos personajes. O sea, la chica dura, que se siente muy acá por traer pantalones. O sea, este chico que es homosexual va a hacer cosas... No. O sea, cambió totalmente lo que tenían que hacer supuestamente los roles. Y, de verdad, Disney. Gracias por eso. Pero bueno, ahora sí van a ver con spoilers. O sea, que si no han visto la película, vayan a verla y regresen, eh, chicos. No se vayan a ir, mis queridos cinéfilos, porque sí que les va a encantar esta película. Para que regresen y me dejen su comentario, por favor. Bueno. Como les mencioné, los personajes no caen en tantos estereotipos, que es algo que en verdad me encanta. Y, bueno, como siempre, no sé si se los he dicho o no, pero yo todas las películas siempre las veo en su idioma original. Obviamente nada más las estadounidenses, ya como las de Japón, China, ya. Obviamente no lo hago por nada por discriminación, nada de eso. Simplemente porque, ya saben, el inglés se tiene que aprender. Pero, bueno, me gusta ver las películas así, en su idioma original estadounidenses. Y, en verdad, o sea, si ven la película ustedes en inglés y tienen la oportunidad de ver, van a ver que el idioma, el español siempre va a estar presente. Y es algo que me gusta, que en la historia, en la leyenda que se está contando dentro de la trama, de todo esto, o sea, vaya sumergido el español, ¿no? Porque ya ven, es muy fácil. O sea, vamos a poner a un actor estadounidense y ya simplemente vamos a doblar la película y listo, ¿no? Ni se van a dar cuenta. Pero no. O sea, aquí los actores, los villanos, ¿no? Que vemos aquí, que son estos, Aguirre, viene y se quiere llevar esto para la flor de la luna y todo esto, se la quiere llevar. Pero hablan el español siempre ellos. Los personajes también cuando van aquí al Amazonas, a Brasil, siempre hablando español. Es algo que me agradó. Ah, pero algo que en verdad no me agrada para nada y que debe de cambiar el cine es como ve a los actores, o sea, encasillarlos en un rol. O sea, es como de, por ejemplo, de La Roca o Johnny Johnson, o sea, siempre lo vemos que siempre interpreta papeles donde tiene que ir a rescatar o que está en la jungla. Yo no recuerdo una película, pero también va al Amazonas, una película que él hizo que tiene que ir a rescatar a un chavo y una leyenda. Hemos visto en Jumanji, como el Estado, o sea, eso es encasillar a los actores. Y creo que eso no está bien y ya no se debería de hacer. Y también los actores que no participen en este, en esta, en este círculo vicioso porque en verdad no es agradable. Simplemente eso es lo que puedo decir, que está mal y no me parece correcto. Pero bueno, el villano tiene claro su objetivo y va, o sea, va claramente derecho. Aparte aquí vemos que hay dos, villanos. Bueno, podría decir hasta tres, ¿no? El de Frank, el que quiere los barcos, pero se casi no cuenta. Es mínimo, pero ya los otros dos es como, o sea, son villanos que tú los sientes, que estos son los villanos que Disney debería de hacer para sus películas animadas y que ya no ha hecho. Porque hemos visto que ya los villanos en las películas animadas no tienen tanto sentido. Y así bien las películas sí nos encantan como Coco, la nueva de Pixar, The Soul. O sea, ya no tienen villanos, así que tú digas, wow, o sea, no, simplemente ya no hace villanos como antes. Pero aquí en esta película lo hacen estupendo. Me gusta cómo cambia la interacción entre Frank y Lily o pantalones cuando le dice lo que realmente pasó y por qué no se muere y le sale sangre. O sea, es algo que como que cambia la trama de la película porque ya Lily lo ve diferente, ¿no? Porque antes lo veía como un hombre así como de, ay, es muy tonto, no sabe nada qué hacer, o sea, se cree mucho, no sabe lo que hace. Pero ya después de cuando Lily sabe la verdad, ya lo ve con otros ojos. O sea, aparte de que se enamora de él, ¿verdad? Pero no, ya lo ve con una mente más, no más abierta, pero un poco mejor de todo lo que hace, por qué lo hace. Y creo que es algo que me gustó de la película. Pero ahora sí tú dime en los comentarios todo lo que te gustó. Y bueno, voy a calificar la película. Como saben, voy a calificarla con cinco emojis. Y bueno, a esta película le doy un emoji con carita feliz. Porque yo creo que es una película estupenda para toda la familia que tienen que ver. O sea, en verdad, véanla, chicos, y cuéntenme en los comentarios todo lo que les pareció. Si les gustó, no les gustó. Por qué los personajes creen que estén bien desarrollados o no. Déjamelo todo en los comentarios. Y bueno, aquí van a estar apareciendo mis redes sociales de Twitter e Instagram para que me vayan a seguir. Y bueno, suscríbanse, activen la campanita, compártelo y nos vemos en otro video. Bye.